¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Nos encandila con lo que está por venir